¡Suscríbete al canal! Mi bocata de chorizo y el greso de rock and roll Y como se aprovechó de que no estaba yo Ahora mismo le declaro la guerra a este traidor y estúpido ratón A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón Si no hay de debilidad, no quiere decir que tú Tengas que estar siempre en pie de tierra no Lo que no puedes permitir es que se burpen de ti Delante de tus barras lo señor Así que no descartó nuestro pato y se comió Mi bocata de chorizo y el queso de rock and roll Y el mar se aprovechó de que no estaba yo Ahora mismo le declaro la guerra a este traidor y estúpido ratón A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón me voy, me voy A la casa del ratón A la casa del ratón me voy, me voy A la gaza de la torre A la gaza de la torre